¿Sabes cuál es el secreto que encierra a este pequeño plug de 3.5 milímetros con el impreso AB? Aquí te voy a enseñar a manejarlo correctamente para que puedas reflejar o actualizar a tu Android de la caja Android con una mejor ROM, con una ROM personalizada que la puedes buscar tú mismo en Internet. Lo voy a mencionar paso a paso en este video, así que no te lo pierdas. Empecemos con el video queridos amigos, en primer lugar voy a tratar de mostrarles a ustedes qué es lo que necesitamos para realizar el proyecto o conseguir nuestro objetivo que va a ser básicamente reflejar o reflejar nuestra caja Android, este modelo específicamente pero ustedes pueden aplicar los pasos y lo básico que voy a mencionar en el video para cualquier otro modelo diferente. Hay dos procedimientos principales que podríamos nosotros emplear para reflejar esta caja Android Uno sería utilizando nuestro PC u ordenador personal y dos sería sin el ordenador personal pero lógicamente para esta segunda alternativa sí vamos a requerir en un principio de nuestro ordenador personal para descargar la ROM Se lo comento porque alguien en un video anterior me decía No dijiste que no necesitabas un ordenador personal y por qué lo utilizas para descargar Lógicamente necesito para descargar no sean tan bruxos Perdón la palabra, pero no voy a sacar del aire pues a la ROM Hay que sacarla de algún lugar Pero bueno, fuera de toda confusión o molestia que pude y me pudieron haber causado Vamos a ver qué nomás necesitamos Lógicamente nuestra caja Android Que como se los dije, el modelo puede variar pero los pasos prácticamente son los mismos Muy indispensable es así que nuestra caja Android tenga el orificio o el jack de 3.5 milímetros que dice AB Vamos a necesitar un palillo Bueno, no está usado, lo que pasa es que está sucio porque lo he empleado para determinados asuntos técnicos mismo Así que lo que ven es sucio de lo que le he utilizado Más no sucio de comida por si acaso se le ocurre a alguien pensar eso Podríamos también llegar a necesitar la microSD así como también el respectivo adaptador Y si no tenemos un adaptador podría ser un pendrive USB convertidor Es decir, ahí metemos la microSD y pasamos la información que necesitamos nosotros También vamos a necesitar nuestro cable de poder del adaptador de la caja Android Y un cable como este que de ambos lados sea igual Es decir, el USB convencional, USB macho macho Ustedes también van a necesitar saber el modelo exacto de su caja Android Porque de esa manera ustedes van a descargar la ROM más actual o una ROM original En el caso de que perdieron por alguna razón alguna configuración interna de su caja Android Esto es muy fácil de conseguir, simplemente vamos a abrir nuestro navegador de internet Cualquiera que ustedes tengan Abro mi navegador de internet Yo siempre lo hago en modo incógnito Posteriormente me dirijo a google.com Y aquí voy a escribir el modelo de esta caja Android Que básicamente es una X88 Pero yo lo que voy a escribir es ROM4 X88 Pro 10 Hay diferente número de resultados Algunos nos pueden servir, otros no Traten de ver sitios confiables Por ejemplo yo descargué de aquí, de este sitio, también de este sitio Me daban dos ROMs diferentes La de acá abajo me dice que fue presentada el 8 de noviembre del 2021 No pudo acercar más la cámara, mil disculpas por eso El de acá en cambio creo que es del 2020 Algo que me llamó la atención es de que esta ROM de arriba pesa apenas 376 MB La de abajo pesa como 900 MB Pero yo encontré otra que pesa cerca de 1 GB Acá abajo veo otra que justamente se acomoda o se acopla al modelo de mi caja Android ¿Por qué? Ustedes antes de realizar este tipo de tareas deben saber qué es lo que tienen Esta caja Android específicamente tiene 4 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno De lo cual se habla aquí Dice Android 11, TV Box, X88, Android Box, 4 GB de RAM y 32 GB de ROM Pero si no me equivoco esto no me va a dar el ROM Si no más bien es una tienda Vamos a abrirlo por un segundo Bueno que sean 10 segundos Y si tuve razón Es una tienda en donde venden el aparatito este Pero no hay la opción para descargar la ROM original No se preocupen Busquen ustedes de los lugares más confiables que puedan encontrar Y luego de eso seguimos con los otros pasos Particularmente yo ya tengo los archivos descargados acá Si ustedes tienen un modelo de similares características O mejor dicho este mismo modelo Por favor me piden los archivos para dejarles en algún enlace dentro de comunidad UI Específicamente los archivos que tengo son estos Que me ayuda a restablecer al modo de fábrica Toda la configuración apoyándome en una ROM Cualquiera que yo tenga El Rockchip Drive Assistance En realidad me instará los drivers o controladores De esta caja Android aquí en Windows Y tengo 3 ROMs diferentes Si ustedes prestan atención Bueno no tenemos ojo clínico Pero yo les voy a ir describiendo El peso de cada uno de estos es diferente Así como también la descripción Aquí esta ROM La primera pesa más de 1 GB La segunda pesa 947 MB Y la última 757 MB La diferencia entre una y otra no la sé Pero puedo tratar de elucubrar que es lo que tiene Por ejemplo en la última ustedes pueden ver que dice D4-11 Este D4-11 es muy importante para mi Porque D4 simplemente me está tratando de decir que tiene 4 GB de memoria RAM La de arriba también dice D4-10 Pero eso quiere decir que tiene 4 GB de memoria RAM Es decir para ese modelo Y también viene con Android 10 Lo cual es básicamente lo que tengo en este momento La de arriba estoy ahí si en las nubes Pero creo que se refiere a un Android 9 Que dice 9.0 Que no me convenría Yo lo que quiero es actualizar a una mejor versión No a una más inferior Dicho esto voy a ejecutar los archivos Es decir el RK Tools Voy a presionar el pequeño selector Que está internamente dentro del puerto AB Y luego conecto el otro USB a un puerto libre Habrá un pequeño sonidito Y ahí suelto el clip que estaba presionando Ustedes pueden ver que acá se encendió una pequeña lucecita Que dice 1 Y aquí el procedimiento es un poco más fácil o convencional A lo que ustedes ya pudieron haber visto en diferentes videos Me voy a ir al escritorio Y voy a buscar la imagen que corresponda al Android que quiero flashear En este pequeño icono de 3 puntos Le doy click Busco el lugar en donde se encuentra la ROM Que es en el escritorio Acá Y este Digo abrir Va a empezar un pequeño análisis del firmware Si aquí me encuentra un error No prosigan por favor Me sale un mensaje que dice Lo hay un firmware en finish Quiere decir que está bien Entre otros datos adicionales puedo ver Aquí que dice la versión del firmware El tipo de boot Las fechas de entrega El modelo Y todo eso Ahora lo único que tenemos que hacer nosotros simplemente es decir Upgrade Le hacemos click Y esperamos A mi me acaba de aparecer un error En este momento no me está funcionando el RK Tools Así que voy a probar con la sugerencia que hace el fabricante Es decir Empleando el Factory Tools Lo ejecutamos Podemos ver que aquí está cargado Vamos a cambiar el idioma con el icono de acá Lo hacemos en inglés Acá en firmware Vamos a elegir el firmware que deseamos nosotros tener Selecciono y digo luego ROM Y en este momento me dice que ya se ha terminado de realizar Ahora lo que tengo es que simplemente probar Es decir Desconecto el cable USB Conecto el HDMI Y ahora la fuente de poder Ya está todo acá Y arriba me aparece el logo del X88 Pro 10 Teóricamente se actualizó a Android 11 Vamos a ver si es cierto O simplemente fue un pequeño parche Si se demora mucho tiempo en el logo Por favor no se asusten Eso es normal Miren a mi se me tardó un poquito de tiempo Pero ahora ya apareció esto Esto también tarda bastante tiempo Porque se van a instalar algunas aplicaciones Ya llegué a la pantalla de configuración Son unos cuantos pasos a seguir Elijo el idioma en el primero de ellos Que viene a ser el español Luego digo siguiente Ajusto el tamaño de la pantalla No estoy en el televisor en donde voy a ampliarlo Así que voy a dejarlo en el siguiente Me pide conectarse a una red Wi-Fi o LAN En este momento no lo voy a hacer Me está indicando que elementos están en el escritorio Y digo finalizar para que vaya a bienvenido En realidad la interfaz si es diferente Lo cual quiere decir que si hizo algún cambio Es decir alguna actualización Me voy a ajustes para verificar Si está realmente en la versión Android 11 Estoy allí en preferencias del dispositivo Digo información Y si miren Está elegido bien el modelo Y abajo justamente dice Android 11 O la versión de Android 11 De aquí me queda solamente ver Que nuevas cosas o beneficios Me ha dado esta versión Algo que se los estaré contando Posteriormente amigos Pero mientras tanto Yo lo único que deseaba a ustedes Era mostrarles Los diferentes métodos que existen Para poder hacer una actualización Con una ROM más actual Como buscar la ROM Android Y todo eso Desde hace un tiempo atrás No suelo dar yo conclusiones Al final de los videos Pero yo creo que en esta ocasión Si se merece realizarlo ¿Por qué? Bueno en primer lugar Deben ustedes de considerar Lo que suena Cada vez que nosotros Hacemos una pequeña presión Sobre el pulsador interno Que tiene este pequeño agujero Muy pocas personas lo saben Muy pocas personas Se han dado cuenta Porque simplemente Los fabricantes Se lo han contado A muy pocas personas El hecho es de que Nosotros podemos apoyarnos En ese pequeño botón Para una gran cantidad De cosas Algo de lo cual Hablaré en un video posterior Pero aquí principalmente Nos ha servido Para reflashear A nuestra caja Android Bien para bajarle De sistema operativo En la versión Android O bien para subirle A una mejor Todo dependiendo De cómo esté funcionando Nuestra TV Box Pero aquí Lo realmente importante Es que esta cajita Android Con ese pequeño pulsador Sirve para activarse La conexión O bridge O puente Que existe Entre la caja Y nuestro PC Con eso Ustedes tienen la posibilidad De reflashear De actualizar De eliminar La ROM actual Y mejora A la que tienen En este momento Con algo obviamente mejor No se olviden ustedes Que también necesitan Actualizar los drivers Esto es muy importante Generalmente Son los mismos Para todos Los que tienen El chip idéntico En este caso Rockchip Pero un aspecto Muy muy importante Del cual yo me di cuenta Es lo que tiene que ver Con el reflasheo Con el RK Tools El RK Tools O RK Batch Tools Generalmente Lo hemos utilizado Durante mucho mucho tiempo Y sin embargo En esta ocasión No me funcionó Me salía error Algo realmente Incomprensible En cambio Con la otra aplicación Me funcionó perfecto Se actualizó Aquí también tienen Que tomar en consideración Dos aspectos muy importantes Si tienen una versión 9 Y van a actualizarlo A una versión 10, 11 o 12 Solamente es un ligero ejemplo Tienen que utilizar El botón de upgrade Porque van a hacer Una actualización Si van a hacer Un downgrad O simplemente La ROM Que ustedes instalaron Falló No les funciona bien Tienen simplemente Que utilizar La opción que dice Restore Porque van a restaurar Prácticamente todo Con eso La herramienta Lo que va a hacer Es formatear Todo lo que está Aquí en la ESI interna Para dejarlo Completamente limpio Que no haya librerías Que puedan interferir Con la nueva versión Que van a instalar Y que quede todo perfecto Bueno amigos Eso es todo Espero que les haya interesado Este video Creo que es bastante Ilustrativo Seguiré tratando Más temas Sobre las cajas Android Así que Suscríbanse Porque hay una gran cantidad De secretos Ocultos En cada uno De los puertos Que ustedes ven aquí Y que lastimosamente Pocos lo saben Si te gustó el video No te olvides De darle un pequeño like Si no te gustó el video También dale un pequeño like Para motivarme A seguir haciendo Este tipo de videos Con un poquito más De investigación No te olvides De comentar De decirme Que modelo de TV Box Tienes Y también De seguir los pasos Que he mencionado En este video Y también En el Somos Android Para buscar una ROM Acorde a tu modelo Activa la campanita Luego de suscribirte Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!